Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo y hasta aval, Alberto Burton, mi querido Burtonato de sodio, ¿cómo te trata la vida? Todo bien, ¿y a ti? De maravilla, mira, hoy con una cerveza no pedida, ¡multipedida! De verdad, una de las cervezas yo creo que más nos han pedido en el canal y que por cortesía ahí de los señores de Grupo Modelo, pues ya está aquí, ¿no? De verdad, les agradecemos por ahí el regalito y pues por ahí, que sepan que es una cerveza, la mayoría muy elegante de esas botellas champañeras que te dicen, ¿sabes qué? Destapa, mijo. La famosísima cerveza de Bélgica, Cliff Royale. Así es, ellos por ahí también manejan la cerveza Rubín, si quieren, pues ahí denle like, si quieren también la cata de la Rubín. Si llegamos rápido en este video, no vamos a pedir muchos a los 300 likes, en lo que se suba la cata, pues ustedes denle like para que nosotros subamos la cata de la Leaf, pero la Rubín. Así es, una cerveza clásica de Bélgica, ¿no? De esas que le llaman cervezas obligadas para todo el jugo. Sí, y de guarda, ¿eh? De guarda. Esta cerveza nos viene ofreciendo 750 mililitros, pues lo de un vino, ¿no? Y tiene 7.5 en volumen de alcohol, entonces es una cerveza pesada. De las que se ve que te va a romper. Te va a romper tu madre. Pero vaya que la botella te puede engañar, tú puedes pensar que es una cerveza obscura y vaya que no es una clara. Entonces, ¿qué te parece si vamos a lo verdadero e interesante que es desnudar a esta hermosa cerveza? Así es. Yo la espero. Yo la última vez que la veo hace tiempo. A mí me encanta este logo que traen como de capillita con el cáliz. Sí. De la denominación de origen de cervezas belgas, ¿no? Es el logo con la capillita. Esta es la prueba. Así es. De la denominación de origen. De la denominación de origen, sí. Este, por ahí, como dices, desnudar esa cerveza en el cáliz, en esta tulipa. Miren nomás. Aguas, va a tirar. Ah, no. No se engañó. Ja, ja, ja. No, pero así se cayó. Sí, sí, no. Es que cerveza se hace rápido. Claro. Una cerveza que cabe destacar, que como dices, engaña bastante a la botella, ¿no? Así es, porque pues por la botella uno pensaría que es una cerveza oscura y todo, pues no. Oye, pero desde que se destapa, qué bellas notas aromáticas te ofreces. Sin siquiera meter la nariz a la copa, que pues de hecho para eso es. Claro. Te ofrece ya de inmediato, expira. Sí, esas clásicas del Janel, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, pero qué pillo. Huele esta cerveza, durazno, o sea, algo ya más maduro. Y la actividad de carbonatación intensa. Y una espuma de buena consistencia. Vemos que por ahí tiene también algo de porosidad, güey. ¿Verdad? Pero protege bien, cumple con proteger bien al líquido. No es totalmente amarillo, pajis. Este es un amarillo un poco más entendiente al negro, ¿no? Sí. Y como dices, es algo bien importante. Seduce ese aroma. Sí. Ay. Ya, yo ya tenía rato sin probar algo, algo que lo amerite. Mucho, mucho. Y vaya que aquí la Leaf es un claro ejemplo. Muchas personas conocen esta marca porque es muy famosa en México y alrededor de todo el mundo. Entonces, esta es de las que yo le digo la vieja confiable, ¿no? De esas cervezas que no fallan, pues. Una vieja confiable. Pasando a las notas. Las notas aromáticas. Fíjate que yo destaco por ahí, me recuerda mucho a esas clásicas cervezas de abadía. ¿Verdad? Que tienen por ahí algún acondicionamiento en botella en cuanto a... Un poco más fermentación más fuerte. Sí, exactamente. Esa famosa doble fermentación o triple fermentación que le llaman en las de abadía. Que en realidad tiene por ahí algo de azúcar. Ahora sí que para generar una segunda fermentación en botella. Vaya, vaya. Ahora, son cervezas, como dices, que en realidad las puedes tener de guarda y aguantan, ¿eh? Claramente. De verdad. De verdad. Sí, es una cerveza de guarda. Ahí sus 7.5 grados de alcohol lo ameritan. Sí, sí, sí. La cerveza de guarda. Esta, por ejemplo, ya tenía guardado unos, ¿qué serán? Tres, cuatro meses. Pues se asoma hasta como cierto olor a azúcar morena. Sí, sí. Yo creo que pasaron lo más interesante. Sí, esa es la escritura, mi estimado amigo. ¡Bros! Pues sí, indudablemente, ¿no? Es de las cervezas que están, no fallan, fallan. Los belgas son muy buenos cerveceros. Yo digo que el reino cervecero de los alemanes, los belgas, los británicos, los holandeses están... Bélgica... Bélgica es máster también. No, ni empezamos a hablar ahorita porque aquí nos quedamos todo el video. La verdad, esta cerveza yo la esperaba más fuerte. Esos 7.5 grados de alcohol no te... No se notan, claro. No se notan, ¿eh? No se notan, ¿eh? Engaña, engaña esta cerveza. Es incluso... Eh... En el cuerpo... Tú pensarías que es una cerveza ligera, ¿eh? Yo te la doy así, te la doy a probar y tú dices, ah, o sea... Es algo más allá de una Lager, de una Pilsner, de algo así normal. Bueno, sí. Pero no es abrumador el sabor, pero es muy bueno. No invade, ¿no? Muy, muy buena. No invade, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, podemos probar una Schlenkerla que es bellísima, es mucho sabor. Sí, mucho. Pero no es mucho alcohol, en realidad. Bueno, más la Ige, ¿no? O la Urbo. O sea, hay cervezas que te engañan. Pero te engañan Schlenkerla. Si tú no te dicen, dices, ay, cabrón, va a estar fuerte, ¿no? Y en realidad es mucho sabor Schlenkerla. O sea, aquí también es mucho sabor, pero sí disfraza el alcohol. No sabe alcohólica. Vaya, para nada. No sabe alcohólica. Para, vaya, que sí tiene sus toques de una fermentación más intensa, obviamente. Se nota desde la carbonatación que tú sientes en tu boca. Sí. Pero, pero ahí de en más, yo no diría que es una cerveza fuerte. O sea, me engaña si tienes 7.5 de alcohol, pero no te la creo. No, no, y este video me encanta así de diáfano, de transparente, para que vean los suscriptores, que no tenemos ni a favor, ni en contra, ni nada con ninguna compañía cervecera, ni con estos, ni con estos, ni con nosotros mismos que importamos Schlenkerla México, ni nada. En realidad, buena cerveza es buena cerveza, y en el canal se va a comentar que es buena. Sí, o sea, aquí en el canal siempre, en todos los videos, siempre se ha dicho... De cualquier importador que venga. Siempre se ha dicho lo que es. Vaya, que pues nos tocó una cerveza que es buena, que te ofrece algo más, una experiencia más allá. Entonces, por algo la gente también en los comentarios siempre, estuve pidiendo durante años, que llevamos haciendo videos en el canal, estaban pidiendo la LEF, y vaya que esta la arrollara. Entonces, si quieres la cata, la que ya es un poco, no es tanto de mis gustos, pero vaya que se puede hacer la cata de la rubí. Así es. Y pues mira, Burtito, siguiendo con esta colección de Bélgica, pues no estaría mal poner de una vez la rubí también, ¿no? Para el maridaje, fíjate que este tipo de cervezas, a mí en lo personal, son de las que yo le nombro de meditación, de esas de noche. Cervezas que llegas cansado del trabajo, la sacas del refrigo hasta el tiempo, que también es buena el tiempo. De hecho, no la estamos hablando del tiempo, ¿eh? No la refrigamos ni nada, o sea, al tiempo, tal cual, porque así va. Y vaya que yo me puse unos quesos, una selección de quesos. Yo creo que sí, una tabla de quesos, estaría perfecto. Y de lujo, yo ahí lo paro de contar, yo creo que es una cerveza que es algo más allá que una Lager, pero también algo tranquilo, como para nada más una tabla de quesos, y el corte, o algún plato más fuerte, con una cerveza con más sabor. Claro, toda cerveza tiene su momento, una Lager, una Pilsner, refrescan precioso al mediodía, en la tarde, pero esta yo sí la siento ya nocturna. Así es. Una cenita de repente, este, con tu chica o algo, y mira, se ve hasta frexón, elegantón, pues de verdad son de esas botellas champañeras que no saben fallar. Es una vieja confiable, ¿no? Sí. Es de esta, no podemos esperar, menos que la calidad de una cerveza de abadía. Así es. Para Musidaje, haciéndole honor a este caliente que siento dentro de mi pecho, gracias al alcohol, o sea, ya... Se siente el calor, sí. O sea, tal vez en el retrogusto, en el gusto no te dice cuántos alcohol tiene, pero ya después aquí en el pecho vas sintiendo el calor, haciéndole honor al calor. Un día que hagamos nuestro libro, Burtiton, de catas tú y yo, de cerveza, ya es que tenemos pensado a futuro tener un libro de todas nuestras remembranzas, y tu clasificación es indudable, esta es de las que se ve, que te va a romper tu madre. Que te va a romper tu madre, era partir o romper, da lo mismo. No avisa, pero le engaña tampoco. No, no, ya estoy sintiendo yo también, como te dices, cierto gradito ahí de alcohol. Sí, por ejemplo, yo haciendo el honor a este alcohol que se siente pues en Nirvana, por ahí tiene una canción que se llama, creo, Alcohol en mis gut, en mis tripas, del inútero. Entonces yo, con algo así, algo brutal, con algo brutal. Y fíjate que a mí se me antojaba, bueno, dile de él. Y qué mejor que el grunge más pesado que llegó a sacar Nirvana, su último álbum, el inútero. Y fíjate que precisamente coincido, yo iba por ahí a un poquito a poner a Pearl Jam. Pearl Jam, no, es que Pearl Jam también, ¿no? Pearl Jam le va en la noche, en que a tranquilón, una buena cena. Es de ese rock no brutal, es rock tranquilón, a gusto alterno. Y por ahí me acordé hasta de Sex on Fire de Kills of Lion, ¿no? Sí, también. Rolitas de ese estilo. De ese estilo tranquilas, pero es un rock alternativo, un rock metero, como para estar tomando una con tu novia en una cena, compartirla. Y era un descuido hasta poner, no sé, rolitas, este, como de Foster the People, de Gorilas. Sí, lo llamás. De algo más tranquilón, este, por ahí. No sé, se me antoja hasta Safe and Sound, ¿no? De Capital Cities, cositas así a gusto. Algo tranquilo, pero muy bueno. Sí, claro. Entonces yo creo que sin nada más que decir, invitarlos a que se suscriban al canal, que le den a la campanita, porque ya que somos 62 mil seguidores, tiene poquito que llegamos a los 61 mil, entonces agradecerles a todos ustedes, y también invitarlos a Facebook y a Instagram, que nos sigan. Claro. Y pues sin ningún problema, en todas las páginas, en todas las redes sociales, siempre hay contenido para que nos vayan a visitar. Claro, y también ayuden a este muchacho y a un servidor a llegar a ese sueño de este año cumplido, que sean los 100 mil suscriptores, ¿no? Vamos a llegar. Es más, vamos a brindar porque esos 100 mil lleguen antes de que acabe la vida. Perfecto. Y que ese botón de plata esté aquí en el Templo del Dolor. ¿Te acuerdas que una vez tú y yo debatíamos que el día, porque nosotros no somos de, ay, si hubiera, no, no, lo vamos a ganar. Sabemos que vamos a ganar ese botón de plata, y tú y yo decíamos, güey, va a estar allá en tu casa, en tu cuarto, va a estar en mi depa, en mi cuarto, qué pedo, ¿no? Y que decían, no, vamos aquí. Aquí se queda en el Templo del Dolor. Nunca una vez. Que lleguen y vean el botoncito de plata. Aquí se trabajó, aquí se queda. Uy, no, no. Sin nada más que decir. O sin nada más que decir, mi querido Burtito, que activen la campanita porque está fallando otra vez. Prost. Prost.